En Comodoro Pi, ¿qué pasa allí? Sí, Luis, estoy con Andrea Lucangioli, abogada de Florencia Marco, la denunciante de Jorge Martínez, el ex técnico del equipo femenino de Boca. Las dos tienen retorno, las dos, Luis, te están escuchando. Florencia, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá saliendo de Comodoro Pi. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta situación, esta postergación de lo que hoy eran los alegatos y el eventual veredicto? Hola. Te habla Florencia Luis, que está escuchando. Perdón, Luis, lo que pasa es que mi abogada le estaba hablando al retorno. ¿Me escuchás, Florencia? Sí. Gracias por atendernos, te mandamos un fuerte abrazo. Contame cómo vivís esta postergación de los alegatos y del eventual veredicto. Gracias a ustedes por acompañarme. La verdad que me enteré hoy al llegar. Sí, me escucharon cuando llegaba, llegaba muy entusiasmada porque iba a ser el día donde se iba a saber la verdad y se iba a hacer justicia, pero al ingresar a Comodoro Pi me informan que el juicio no se iba a desarrollar la lectura de los alegatos por un pedido de la defensa de ellos. Así que, bueno, desilusionada porque pensé que hoy se terminaba todo, pero falta un poco más. Y tranquila porque esta estrategia que tienen ellos deja en evidencia su accionar y cómo accionaron durante todo este tiempo, puertas adentro y cómo accionaron ante ustedes también y ante el mundo boca y ante la justicia. Florencia, sin invadir en lo más mínimo, y entendería que me dijeras, no quiero contestar esta pregunta, pero sin invadir la privacidad, ¿de qué forma, cómo fue que él abusó de vos? Luis, la verdad que el viernes cuando salí del juicio dije, quiero que sea la última vez que tenga que contar esto y te lo vuelvo a repetir. Su abuso fue sistemático durante un año porque compartíamos el mismo espacio de trabajo, pero la denuncia que se hace en este momento es que él viene cuando yo estoy de espalda hablando con una jugadora, viene a mi espalda, me toca toda la pierna y la cola para sacarme el celular y entregármelo y decirme, toma, acá guardas todos tus secretos. Y después, lo que vi durante todo el año, ya está en la justicia y la verdad que estos días son días muy agitados, muy abrumadores, en donde no solamente tengo que recordar todo lo que viví, sino también tengo que volver a verlo a él, así que preferiría no seguir dando los detalles. Está muy bien, está muy bien. ¿Y hoy qué sensación te recorre? Bronca, rencor, nada, lo ves a este señor, ¿qué te pasa frente a él? Siento que una vez más me están revictimizando, porque me revictimizaron todas las veces que hablé en la institución, puertas adentro, y me decían que iban a actuar y después me terminaron actuando. Me revictimizaron cuando presenté la denuncia en el Departamento de Género y pretendían que al día siguiente fuera a trabajar como si no hubiera presentado ninguna denuncia por abuso. Y por abuso no solamente conmigo, sino con parte de otras jugadoras del plantel y con menores de edad. Entonces, y hoy que la defensa haga esto y que presenten todas estas pruebas a último momento de un domingo a la noche, siento que otra vez me vuelven a revictimizar. Siento que están alargando porque no están todavía preparados para hacerse cargo del peso de la justicia y de la verdad. Creo que esta estrategia deja en evidencia también el pacto de caballerosidad que tenían entre ellos y cómo de a poco se empieza a desarmar, porque por lo que me contaron los colegas periodistas, él no solamente miente en la justicia, sino también le miente a ustedes, porque da un discurso antes de la prensa que es totalmente distinto al discurso que dio en su momento adentro del juzgado. No porque él haya hablado, porque yo nunca lo escuché declarar, pero por lo que decía su abogado en los momentos que él preguntaba y en los momentos que defendía a esta persona. Es una pregunta para tu abogada, Flanesa, para la doctora Lucangioli. ¿Cómo sigue el proceso ahora? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo sigue el proceso ahora? Tengo entendido que hay una jueza que se llama Kuzmanich que debe resolver en 48 horas. Exacto. La doctora Patricia Kuzmanich tiene que resolver en 48 horas si se hace caso a la recusación o si sigue a cargo del doctor Sergio Paduzac. También el doctor Martínez Burgos, a cargo de la Fiscalía número 22, rechaza el pedido de recusación el día de hoy. Perfecto. Así que ahora hay que esperar dos días. Exacto, dos días hay que esperar y veremos cuándo se presentarán los alegatos. Suponemos que esto continuará a partir del 3 de abril, ya que nos toca el feriado de Semana Santa. Bien. Quería aclarar algo de lo que estuvo hablando Florencia, que mientras estaba en Comodoro Pico en la computadora, vi que el señor Martínez hablaba de que él queda licenciado a partir de la denuncia que nosotros presentamos. Florencia denuncia en varias áreas del club, terminando en el Consejo de Fútbol ante Bermúdez y ante Delgado y Cassini, donde dicen que van a intervenir, que se quede tranquila, que ya Riquelme y su hermano estaban al tanto de esta situación. Todo queda en la nada, por eso Florencia recurre a mí. Presentamos una denuncia interna en el Departamento de Inclusión y Género de Boca, a cargo de la señora Adriana Bravo, que en su momento era vicepresidenta del club. En ese momento entra ella sola, luego entro yo, y me dicen que va a haber una respuesta de parte del Consejo Interdisciplinario. Nos encontramos en el juicio oral, donde no existe un consejo interdisciplinario de la organización, de la entidad. Esto es una mentira sistemática, como les conté, desde el señor Cerna, que se presenta con una abogada e intenta manipular las testimoniales de todos los testigos, tanto los nuestros como los de ellos, diciéndoles, no importa si te dicen que hay una pena por falso testimonio, no le hagas caso porque solo el juez es para asustarte, digan que no se acuerdan nada, que no saben nada. Te vuelvo a recordar que casi todos los testigos tienen una vinculación en este momento con la institución, que la única testigo que nosotros tenemos que en este momento no está vinculada esclarece totalmente la situación de Florencia y de otras jugadoras. Bueno, nada, acá lo que te quería repetir es que el señor Martínez les miente a ustedes la prensa, diciendo que quedan desvinculados a partir del 7 de marzo, que nosotros interponemos la denuncia ante la justicia. Es mentira, porque el señor Martínez el día 2 de abril estaba ganando el partido con las gladeadoras en el Boca River y el 3 de abril estaba haciendo tapa de varios medios en los que trabajan ustedes. O sea, imagínense que si de esta forma que ustedes pueden chequear les miente a ustedes a la prensa, ¿cómo mentirá dentro de la justicia? Vamos a seguir, por supuesto, la causa. Gracias, doctora, gracias Florencia. Y ya volvemos con vos, Rodrigo, muy amables allí en Comodoro Pi. Son las 11 y 40...